Música Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Yo se los pido desde mi corazón Música Y aquí estamos los delegados y delegadas electos Aquí están los voceros y voceras de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores De la mujer, papel histórico también dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela Chávez, el comandante supremo, nos dio la participación a la mujer Y hoy tenemos voz y voto También están los voceros, bueno, de la juventud, de los indígenas Aquí están también sus voceros Hemos expuesto hoy distintas propuestas a los vicepresidentes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela Distintas propuestas que nacieron de los debates y discusiones que hemos tenido desde el día viernes En que comenzó aquí, se distribuyeron las distintas mesas de trabajo Y nosotros pudimos exponer desde distintos ámbitos Desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo internacional Compañero presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Acompañarlo de manera activa, presencial y protagónica en todas las decisiones en materia económica y productiva Acompañar el plan de contraofensiva económica que involucra el tema de la producción El tema del abastecimiento y el tema de los precios justos Que reafirmemos el carácter antiimperialista, anticapitalista y profundamente antifascista de este partido El partido que se erige en la doctrina, en el pensamiento, en la praxis, en la acción Del comandante supremo Hugo Chávez La participación de todos los sectores sociales La juventud, los indígenas, los obreros Y nosotros por ser un estado netamente indígena Donde se agrupan más de 20 pueblos indígenas Hemos ido implementando lo que es la participación de nosotros como indígenas Ya el presidente Chávez nos dio un capítulo en la constitución, el capítulo 8 Y nos está dando los derechos de participar Hoy un indígena tiene voz Y él es nuestra inspiración Él siempre nos decía, tenemos que querernos Y nos seguiremos queriendo Tienen que trabajar unidos Y desde lo más profundo de mi corazón Iré a donde tenga que ir Para seguir uniendo a los revolucionarios Para seguir trabajando por los más humildes Por los más desposeídos Y de esta manera continúa el tercer congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Desde acá, desde el Teatro Teresa Carreño Donde las bases están realizando propuestas integradoras Y fueron entregadas a los ministros También cabe destacar que acaba de darse una rueda de prensa El cual fue presentado los balances de trabajo Durante estos cuatro días Para el beneficio de todos Cabe destacar que están participando los 23 estados de Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!